Baúl de los recuerdos, una colección de Jorge Cuchimbo Baúl de los recuerdos, una colección de Jorge Cuchimbo Me volví viejo de tanto esperarte, me volví viejo esperando tu amor Me volví viejo y no podré olvidarte, que culpa tiene de esto el corazón Si se pudiera borrar con las manos tantos recuerdos de la fe en ti Nunca tendríamos que llorar ya viejos, las consecuencias de la ingratitud Baúl de los recuerdos, una colección de Jorge Cuchimbo Porque tendremos que llevar a cuestas la cruz pesada de la ingratitud Como castigo por haber amado, si amor fue lo que predijo Jesús Baúl de los recuerdos, una colección de Jorge Cuchimbo Paso a paso voy por mi camino, cantando a todos mi triste canción Baúl de los recuerdos, una colección de Jorge Cuchimbo Baúl de los recuerdos, una colección de Jorge Cuchimbo Baúl de los recuerdos, una colección de Jorge Cuchimbo Por eso soy viejo, por eso soy viejo como aquellos libros Que se envejecieron sin hallar lector Paso a paso voy por mi camino, cantando a todos mi triste canción Paso a paso voy por mi camino, cantando a todos mi triste canción Me volví viejo Paso a paso voy por mi camino, cantando a todos mi triste canción Paso a paso voy por mi camino, cantando a todos mi tristeReal Paso a comentado, cantando a todos mi triste canción Gracias por ver el video.